Miles de personas se manifestaron el jueves en Buenos Aires en reclamo de mayor ayuda social ante una inflación sin freno y una pobreza que afecta al 40% de los argentinos. Por primera vez, grupos comunitarios afines al gobierno se unieron a grupos de izquierda para protestar. Para muchos argentinos, pagar sus cuentas y llegar a fin de mes ha pasado a un segundo plano frente a un problema más básico, tener suficiente para comer. El alza de precios ha sido un problema en todo el mundo, pero Argentina ocupa el segundo lugar en la clasificación del Banco Mundial de Países con Mayor Inflación Alimentaria después del Líbano. Imagínate una inflación de más del 100% en la Argentina, es impresionante la inflación, eso te enfrenta en la leche, en los alimentos, en los lugares de estudio para poder comprar los apuntes, cada vez que vas a comprar algo nuevo te aumenta. Argentina es segunda entre los países con mayor inflación de alimentos con un 107% anual, siguiendo al Líbano que registró 352% según un informe sobre seguridad alimentaria del Banco Mundial. No están disponibles los datos de Venezuela, el país con mayor alza del costo de vida de América Latina, seguido de Argentina. El gobierno intenta paliar el impacto de los precios con actualizaciones periódicas de salarios de los trabajadores del sector formal y la implementación de programas de trabajo para trabajadores informales que les garanticen un ingreso mínimo. Además ha anunciado incrementos en las jubilaciones y distintas prestaciones sociales y rebajas de impuestos a los salarios. La inflación es una de las principales preocupaciones de los argentinos junto a la inseguridad, según encuestas de opinión públicas difundidas de cara a las elecciones presidenciales de octubre, en las que el actual presidente Alberto Fernández no se presentará. Rosalba Ruiz, Associated Press.